Un número de lotería mal cantado está causando problemas en Nueva York al punto de que hubo que suspender el pago a los ganadores del Mega Millions. Funcionarios de la lotería dijeron que John Crowe, el presentador del sorteo, erróneamente llamó al 6 cuando en realidad era un 9. La cantidad recomendada o recomienda a los jugadores que conserven sus boletos hasta que se resuelva el problema. Nadie reclamó los 86 millones de dolaritos del jackpot, que para el viernes ya suma 99 millones. Cualquiera se puede equivocar. Hace unos meses se jubiló Yolanda Vega, quien contaba o cantaba los números ganadores de la lotería. Que tú la entrevistaste, ¿no? Yo la entrevisté y le pregunté, oiga, no tenía miedo de equivocarse. Decía, bueno, nosotros recibimos entrenamiento para no equivocarnos, para que vea usted, extrañamos a Yolanda Vega por aquí. Que no se equivocó, bueno, imagínate cantar el número equivocado, el número erróneo y imagínate que hubieran querido cobrar ese boletito. La decepción. Híjole.